Después le vino a la nena. Le vino a la nena. Sí, para... Pero qué vida la tuya, Valentina. Una vida fantástica, maravillosa. Es bastante impresionante porque todos sabemos que Valeria es una de las más lindas. Sí. Es la más linda. Fue una número uno en el mundo. Y cuando uno la mira dice, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es una belleza. Es la más linda. Qué bárbara, ¿no? Sigue conservando su belleza. Sí, impresionante. ¿Cómo fue haber estado en el cumpleaños? Gracias. Ahí se me cayó. Haber estado en el cumpleaños. No, no, no lo dejas, querida. En el cumpleaños del príncipe. Ah, del príncipe, Carlos. Bueno, siempre es como un sueño de hada, ¿no? En poder entrar ahí a Buckingham Palace. Digamos que por su aniversario, por su cumpleaños número 70, se hizo un concierto en Buckingham Palace. Y después una comida, una cena. Y bueno, estuvimos ahí. Esto fue hace tres semanas en Londres. Sí, sí, salieron las revistas. Sí. Fue lindo entrar ahí a palacios. El cuento de la serie. Increíble, es imponente. Y aparte, todo lo que es el protocolo, todo lo que es la organización. ¿Cómo se atiende todo? ¿Con Antonio? Antonio es un amor de persona. Qué hombre encantador, ¿eh? Un encanto, un encanto de persona. Con Antonio nos conocimos hace varios años filmando un comercial de medias para Italia. Y él era el galán, yo la modelo. Y entonces, bueno, filmamos dos veces. Uno es en la Toscana, donde medio bailábamos y el otro en Los Ángeles, que era más una historia James Bond, que él me tenía que rescatar y usaba la media para sacar el pan. Muy gracioso. Que ese justamente terminaba con un beso. Y yo cuando vi el guión, digo, no, esto a mí no me... No, yo beso no doy. Y cambié el guión y termina con que nos abrazamos. No hubo beso. ¿Pero te perdiste el beso con Antonio Bandera? Creo que... Perdí el beso para... Sí, perdón, mujeres. No, 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 no. Pero le dije que no. No, y una persona que no se esté bien. Después me decía, pero ¿por qué no quieres que quedaría muy bien? Ay, no. ¿Quedaría muy bien con este final? Me dice. Y yo le digo, Antonio, pues que no. Un piquito. No era un piquito, una cosita. Pero es que por una cuestión de gérmenes, de así de higiénico. No era higiénico. No, bueno, es que no, yo no soy actriz, no puedo. No. ¿Qué querés que haga? No, lo analizamos. Por el amor, Valeria. Por el amor. Está bien. No saber poner límite, viste. Hasta acá uno llega. No, y hoy somos muy amigos y hace muchos años que voy a... Hombre encantador. Él tiene una fundación que trabaja también con chicos. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Tuvo que operarse un par de veces. Sí, sí, sí. De corazón. De corazón. Sí, sí. Pero está muy bien hoy en día. Tiene una fundación, él. Él tiene una fundación y ayuda mucho en México y en España con niños en situación de necesidad y, bueno, ya hace una gala en Marbella hace ya nueve años y, bueno, yo condujo la gala. No, no.